Muy bien. Gracias a ustedes por su comprensión y apoyo ahí. Fíjense, mis amores, que en esta, nosotros ahora les vamos a dar matemática, la maestra guía se les va a dar mate. Al principio la coordinadora, que era Miss Carol, les daba matemática. Ahora vamos a iniciar con nosotros la tercera unidad. Yo voy a tener dos cámaras. No sé si miran por ahí la cámara de mi teléfono. Dice Melanie, dice mi nombre. Si está por ahí, ya la encontré acá. No sé si la miran ahí, enfrente. Sí, muy bien. Esta cámara la voy a utilizar para trabajar con los cubitos que trabajaban con Miss Carol. Ahí están los cubitos de madera. También para utilizar el pizarrón, lo voy a utilizar esta cámara. Pero para estar con ustedes. Muy bien. Para estar con ustedes, voy a trabajar con la cámara de la computadora. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar un tema y repasar un tema que habían visto con Miss Carol. Entonces voy a compartirles la presentación. El tema ya lo habían visto, solo que lo vimos con cantidades pequeñas. Acá está la presentación. ¿Ya la miran? Sí, sí. Sí, muy bien. Este tema ya lo habíamos visto con presentaciones pequeñas, pero con cantidades pequeñas. Pero en nuestro libro tenemos el tema en la página 141 que nos indica sus tracciones prestando, quiere decir restas prestando con cantidad hasta de cuatro dígitos, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver, o sea, con cantidades más grandes la resta mientras estamos prestando. Pero antes de eso vamos a sacar nuestro cuaderno de cálculo mental. ¿Se recuerdan de esta tablita? Sí, sí, sí. Muy bien. Excelente. Esta tablita ahora tiene un cambio. Entonces, en donde dice número aparece un signo más. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, usted va a dibujar su tablita, solo que ahora en su cuaderno no va a dibujar toda la tablita, sino que solo me va a dibujar tres casillas hacia abajo. Quiere decir que usted va a dibujar esta casilla, esta y esta. Las demás no, porque hoy solo vamos a jugar tres veces, porque tiene una dificultad más nuestra tablita. Entonces, usted va a copiar su tabla de basta numérico en el cuaderno de cálculo mental. Colocamos la fecha de hoy. Hoy es 10. Estamos iniciando la tercera unidad. Entonces, colocamos la fecha. Realizamos la tablita. Solo tiene que tener tres cuadritos. Entonces, ustedes solo van a dibujar esta, esta y esta y por supuesto la de arriba, ¿verdad? La que lleva el título. Número. Y ahora cambié los órdenes de arriba. Ahora dice más cero, más dos, más tres, más cuatro, más seis, menos uno, menos tres y menos dos. Entonces, ustedes van a realizar su tablita. Voy a dar un tiemposito ahorita para que todos copiar su tablita. Y cuando terminen de copiar su tablita, me avisan para que yo pueda avanzar. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Voy a explicar cómo se va a trabajar esta tablita. Sí, todavía no. Todavía no. ¿Cuántos faltan? Levanta la mano a los que faltan. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, eso también falta. Vamos apresurando ahí. Solo hagamos las líneas para que... Muy bien. Qué linda te quedó. Qué ordenada te quedó, Sofía. Sofía Pinto, ¿ya terminaste tu tablita? Sí, ya. Bueno. Recuerden que solo tres... Tres espacios vamos a hacer ahorita. Tres casillas. ¡Gami! Muy bien. En lo que van terminando voy a ir explicando cómo vamos a trabajar esta tablita. Entonces, en nuestra tablita nos aparece algo nuevo. ¿Qué nos aparece de nuevo en nuestra tablita? ¿Qué miran de diferente a la tabla anterior? Nos va a subir. Muy bien. Este signo más que está acá, ¿verdad? Ese signo no estaba en la tablita anterior. Y esto es porque ahora, en vez de un solo dado, vamos a tener dos dados. Entonces, usted va a colocar, por ejemplo, si en uno de los dados le cayó dos y en el otro dado le cayó tres. Pueden ser números más grandes, pero pongamos este ejemplo. Entonces, usted va a sumar de primero estos dos números. ¿Cuánto es dos más tres? Cinco. Cinco. Muy bien. Entonces, la primera casilla dice más cero porque esta nos va a ayudar a poner el total de los números. Entonces, si yo sumo un número más cero, ¿cuánto es? Cinco. Sí, el mismo número, ¿verdad? Entonces, yo colocaría aquí el resultado de mi suma de estos dos números. Ya después, yo voy colocando el resultado de la suma con los números que continúan. Por ejemplo, cinco más dos, ¿cuánto es? Siete. 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 Muy bien. Y ahí van colocando su resultado, llenando de esa manera su tablita. Pero en la tablita no tenemos solo sumas, sino que también tenemos restas. Quiere decir que yo voy a restar con los números que están también arriba. Que sería menos uno, entonces me queda cuatro. Menos dos, queda tres. Y menos tres, me queda dos. Está sencillo. Pero recordemos que si el número fuera menor que estos números de aquí atrás, no tendríamos que ponerle un signo menos. Pero eso lo van a ir viendo mientras que están saliendo los números del dado. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sumar los números de mis dados, porque ahora voy a tener dos dados, no solo uno. Entonces, yo coloco los dos números que me dieron los dados, los sumo, coloco el resultado donde dice más cero, y luego opero con todos los números que están arriba. ¿Quedó clara la instrucción? Sí. 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 Muy bien. ¿Ya están listos con su tablita? Sí. Sí. ¿Ya terminaron todo su tablita? Bueno, no. No, no. No, no. ¿Sí? No, no. Vamos a dar un minutito más para ya, Keline. Sí. Ahí listo. Intenta copiar solo la línea de arriba primero y así tú vas haciendo ya después las líneas de abajo. Bueno, en que al estar realizando operaciones, agilizamos la manera de cómo nosotros resolvemos las operaciones. En la próxima vez vamos a trabajar un problema. Bien, en esta ocasión vamos a terminar de utilizar nuestra tabla de basta. Hay muchos juegos con matemáticas y vamos a ir viéndolas durante esta unidad. Les voy a colocar varios juegos. Esto lo pueden jugar también con su familia. Enseñarles a hacer a ustedes su tablita y jugar con su familia a ver quiénes más pilas para operar. Claro que ahí pueden utilizar números más grandes, más pequeños, como ustedes quieran. También pueden cambiar el orden de arriba para poder jugar con su familia y agilizar esa parte numérica. Muy bien. Vamos a iniciar. Voy a compartir ahora el dado. Así que lo tengo por acá. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a compartir ahora el dado. Muy bien. ¿Ya miran el dado ahí? Sí. Muy bien. Entonces, hay dos dados en la pantalla. Cuando yo le doy play al video, va a empezar a correr así los dados. Miren. A mí no me va a dar mi teléfono. Y cuando yo le doy pausa, entonces van a salir dos números. En esta ocasión salió uno y seis. Entonces, esos son los números que tendrían que colocar. Pero este solo era un ejemplo. Pero ya estamos claros cómo va a salir. ¿Están listos? Yo le vine, ya supuestamente. Voy a silenciar el micrófono para que todos se puedan concentrar y puedan escuchar los números que salen en la pantalla. Muy bien. Ya silenciado el micrófono, ya se va a escuchar más claro. Así todos van a poder concentrarse y pensar en los números mientras los están operando. Voy a reiniciar esto. Dos manitas arriba, por favor. Dejamos el lápiz ahí. Manitas arriba. Muy bien. Manos arriba, Noraida. Muy bien. Muy bien. Dos manitas arriba y iniciamos. Si contamos con el lado, empieza a girar, a girar, a girar, a girar. Y pausa. Muy bien. ¿Qué número cayó? Tenemos el número 6 y tenemos el número 3. Muy bien. Excelente. Ahora esos son los números que tienen que colocar en su tablita. 6 y 3. De primero sumamos estos dos números y luego operamos con la línea de arriba. ¿En qué casillas? En las primeras dos casillas, mi cielo. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir acá la tabla nuevamente para que puedan ir viendo conmigo. Por si se conforme. Muy bien. Y nuestra tabla nos aparece acá. Entonces dijimos que el primer número que nos cayó fue 6. Entonces tenemos que poner 6 en un lado de la casilla y en el otro lado. Era 3. Entonces ustedes colocan los dos números ahí. 6 y 3. Y luego los operan utilizando los números que tenemos arriba. Así nos va a ir dando la respuesta. Ahí está. Disculpe. Pero, Semi, es que ahí se va a la tabla. Semi. 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 Ok, ya. ¡Basta! 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 Muy bien. ¿Quién dijo basta? Yo. Yo, Liz. Sofía, Rebeca. Ok, va. Poneme el cuaderno en la cámara. Quiero ver tus respuestas. Muy bien. Sofía nos está enseñando ahí sus respuestas. Correlo un poquito, mi amor. Ahí está. 6 más 3. Le dio 9. De ahí. 11, excelente. 12, 13. Muy bien. Aquí alguien más me está enseñando. Muy bien, Sofía Muñoz. Su cuaderno. Muy bien, Sofía Pinto. 9, 11. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más me quiere enseñar sus resultados? Recuerden que tienen que participar porque esto les ayuda. A tener más práctica al operar diferentes números. No entendí mi especificidad. Gracias por decirme. Vale, está bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestra tabla. Vamos a iniciar nuevamente. Vamos a dejar el lápiz ahí. Voy a compartirles ahora el dado. Vamos con el dado. Y vamos a poner a girar el dado todos manitas arriba. ¿Listos? Dejamos el lápiz ahí, Fernando. Manitas arriba, manitas arriba. Tóquense las orejas. La cabeza. La nariz. Todos nos quedamos agarrando la nariz. Muy bien. Iniciamos con el dado y gira. A ver, Iker, me vas a decir cuando ya deje girar el dado. Ya. Muy bien. Ya, dice Iker. ¿Qué números quedaron? Uno, tres, cuatro. Tres. Tres y uno. Muy bien. Entonces, nos vamos a nuestra tablita ahora. Y vamos a colocar los números que nos salieron en nuestros dados, que serían tres y uno. Ahora más dos, cuatro, más dos. ¿Vas subiendo a los de arriba? Dos, seis. Va. Pasamos al dado. Voy a compartirles el dado. Y en esta ocasión me va a decir Dylan cuando yo pare el dado, ¿ok? Entonces, está iniciando el dado. Manitas arriba, todas las manitas arriba. Y Dylan dice ¿cuándo ya? Ya. Muy bien. Alto al dado. Nos cayó. Ah, no. Cayeron los mismos números. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahora Noraida me vas a decir cuando deje girar el dado. Ahora lo tienes que decir ya cuando tú quieras. Ya. Muy bien. Ya dice. Nos cayeron dos y cinco. Muy bien. Vamos a trabajar ahora esos números en nuestra tablita. Voy a regresar a la tablita y les voy a colocar los números que salieron en los dados. Que serían dos y cinco. Uno, dos, dos, tres. Muy bien. Excelente. Enseñen su cuaderno, Fernando. Muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien. Excelente. Ahí estoy viendo los cuadernos de todo. Muy bien, mis amores. Terminamos con este juego de Basta. Ahora vamos a pasar al siguiente. A la siguiente diapositiva. Y en esta ocasión tenemos Resta. Y aquí va a ser donde voy a utilizar mi teléfono para explicarles un poquito sobre este tema. Ustedes se van a ubicar. Recuerden siempre ahí ver. Voy a quitar la cámara. Voy a quitar esta cámara. Y les voy a poner como cámara principal. Donde dice MED. Muy bien. Vamos a trabajar esta página. Que tenemos acá. Que dice. Sustracción. Prestando. Con cantidades. De cuatro dígitos. Esta página de la que vamos a trabajar. Es la. 141. ¿Sí? Entonces esa es la que van a trabajar ahorita conmigo. 141. Y vamos a hacer los ejercicios. Si ustedes miran acá están trabajando con cubitos. Entonces primero vamos a trabajar con cubitos. Vamos a hacer un ejemplo con cubitos. Y luego vamos a hacer un ejemplo ya con números. Entonces siempre tengan su cuaderno a la par. Y su libro ahora sí de matemáticas. La página que vamos a resolver ahorita. No todas. Sino que vamos a hacer algunos ejercicios. Va a ser esta página. Las 142. Página 142. Y vamos a iniciar con el ejemplo B. Tenemos el ejemplo B acá. Este es el que vamos a realizar. Y lo vamos a hacer con cubitos. Cubitos. Si me escuchan todos bien ahí. Miren bien la cámara. ¿Hay alguna dificultad para irme sorprendiendo de una vez? ¿O todo está bien? ¿Por qué puedo? Sí, mí, está bien. Muy bien. Entonces voy a iniciar. Yo hice una tabla en mi escritorio. Una tabla donde tenemos unidad de mil, centena, decena y unidad. Acá voy a hacer la operación de la recta. Entonces voy a separar un poquito. Ah, en mi cámara principal se mira solo una M, mi amor. Porque ahorita estoy usando la cámara de teléfono. Busca donde dice Melanie. Donde dice mi nombre. Ahí vas a ver la cámara. Abre esa cámara. Los copitos que me puedan apoyar ahí, busquen la cámara donde dice Melanie. Muy bien. ¡Otra mira! Todos tienen que buscar la cámara donde dice Melanie. Ahí la abren, ponen en vista al hablante y ahí la van a encontrar. ¿Ok? Ustedes me dicen cuándo ya la tenga. ¡Y acá! ¿Ya? Muy bien. Ahorita voy con ustedes. Nuestra tabla acá. Y la primera operación es la B. Y en la B nos dice 650 menos 149. Entonces yo en mi hoja voy a colocar ese número. 600 nos está diciendo que son 6. Entonces voy a colocar 6 cuadritos en la centena. 600. Luego nos dice 50. Entonces voy a colocar 5 cuadritos o 5 cubitos en la decena. Y en la unidad, 0. La página que estoy trabajando es 142. Luego tenemos el número de abajo que dice 149. Entonces en 100 solo coloco un cuadrito. Luego dice 49. En decena coloco 2 cuadritos. Y en unidad dice 9. Entonces coloco 9 cuadritos. Y ahora con la ayuda de ustedes voy a realizar la resta. Voy a terminar de colocar los 9 cuadritos acá. Muy bien. Acá tengo 9 cuadritos. La resta la voy a realizar con ustedes. Entonces arriba yo tengo 650. Aquí tengo 0. Y acá tengo 149. Entonces solo un paréntesis capitos. El tiempo se va a terminar en unos minutos. Si de casualidad se terminara, yo voy a volver a abrir la reunión y voy a seguir con la clase. Si no tienen otra clase. Entonces si pueden conectarse conmigo nuevamente, yo voy a seguir con ustedes en un ratito. Si se cortara la reunión porque solo tiene 9 minutos. Y así logro terminar de explicar el tema. Gracias. 319. Muy bien. Entonces vamos a hacer la resta. Como es prestando, voy a iniciar con las unidades. Entonces en las unidades me dice que le tengo que quitar 9 a 0. ¿Se le puede quitar 9 a 0? 2, muy bien. Entonces le va a prestar a la recena, le va a prestar 10. Entonces vamos a pasar 10 a las unidades. Entonces ahora sí digo 10. Pues le quito 9. ¿Cuánto me queda? 1. 1, muy bien. Pongo un cubito en mi respuesta porque solo me quedó 1. Este era 5. Era 5, pero ahora me quedó 4 porque le quité. Ahora dice 4 menos 4, ¿cuánto me queda? 0. 0, muy bien. Entonces en esta parte de acá yo no coloco nada porque me quedó 0. Y me voy ahora con las antenas. En las antenas dice que tenemos 6 cuadritos. ¿Y cuánto le tengo que quitar? 1. 1, muy bien. Y entonces ¿cuánto me va a quedar en las antenas? 5. 5, muy bien. Entonces coloco 5 cuadritos. Quitando todo lo de la resta para que solo me quede la respuesta, me quedó 5 en centenas, 0 en decenas y 1 en unidad. ¿Cuál fue la respuesta entonces? 5, 2, 1. 5, 2, 1. Muy bien. 5, 2, 1. 5, 1. Excelente. 5, 1. Ahora vamos a revisar esto mismo que hicimos con esta tablita de los cubitos. Lo vamos a realizar con el pizarro. Entonces voy a colocar mi pizarrón aquí abajo y voy a hacer la misma operación que hicimos con los cubitos. Entonces sabíamos que teníamos unidad, teníamos decena y centena y en su libro tienen apartados así en los cubitos. Y teníamos los números que eran 650 y 140 y 9. Sabíamos que en estos números de acá, como este resta, no se puede restar 9 menos 0. Entonces le presto al 5. Pero cuando le presto al 5, el cubito se elimina y se convierte en 4. Entonces este ya se convierte en 10. 10, le quito 9. Dijimos que nos quedó 1. Aquí nos quedó 0. Y en el último nos quedó 5. Y nos quedó la misma respuesta que cuando lo hicimos con los cubitos. Entonces esta es la respuesta que colocamos en la B de su libro. ¿Quedó claro ahí, mis amores? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Muy bien. ¿Quieren hacer otra operación? Sí. ¿Con los cubitos o con el pizarrón? Con el pizarrón. Con el pizarrón. Sí, se tiene mejor con el pizarrón. Muy bien. Sí. Pero con los cubitos es un poquito práctico. Vamos a iniciar con la C. La C que tenemos en nuestro libro. La C también tiene columnas. Y dice centena, decena y unidad. ¿Qué número tenemos en la C? 300. 300. 300. 379. Muy bien. Y también es resta. Tenemos acá dos dificultades que vamos a prestar. ¿Qué pasa cuando tenemos dos ceros arriba? Vamos a tener que prestar porque no se le puede quitar el número a cero. Entonces, este 9 no se le puede restar acá. Entonces, este le va a prestar a este. Pero como este no tiene, le va a prestar a este que está acá. Entonces, este va a prestar uno. Va a quedar como 5. Este va a quedar como 10. Entonces, este ya tiene. Ahora este le va a prestar al que está acá. Y este se va a volver 10. Y este ya no va a ser 10, sino que se va a convertir en 9. Porque prestó. Ahora que ya tenemos resuelto lo de arriba con los préstamos, ya podemos operar. Y decimos 9 menos 10. ¿Cuánto es? 1. 1. 1. Muy bien. Recordemos que este era cero anteriormente. El de las decenas. Pero ahora se convirtió en 9 porque le prestó a este. Entonces, decimos 8 menos 9. 1. 1. 1. Muy bien. Nos quedó 1. Y aquí este se convirtió en 5 porque este fue el que le prestó a los que estaban a la par. Entonces, ya no va a ser 6. Ahora quedó como 5. 2. 5 menos 3. Muy bien. Excelente ahí. 2. 2. 211. Muy bien. Excelente. 211. Entonces, en la C de nuestra página 142 vamos a colocar 211 en la parte de abajo. Pero ya sabemos el procedimiento. Vamos a hacer la última, pero ahora vamos a hacer una que tenga 4 dígitos. Vamos a utilizar la K. Van a buscar la K en su libro y esa va a ser la que yo voy a utilizar. Voy a borrar un poquito aquí los números. Voy a utilizar ahora la K. Muy bien. En la K vamos a tener uno de 4 dígitos. Quiere decir que vamos a llegar hasta unidad de 1.000. Entonces, nuestro número que tenemos en K es 1, 4, 5 y 0. Que son 1.450. ¿Ok? Y quieren que nosotros le quitemos el número 78. ¿Ok? Arriba tenemos 4 números y abajo tenemos 2 números. Entonces, vamos a restar, como nos dice en el libro, y dice, ¿será que le puedo quitar a 0, 8? No. No, muy bien. Le presto al 5. Entonces, el 5 le va a prestar una decena, que este queda en 10, y el 5 se convierte ahora en 4. Entonces, 10. A 10 le quito 8, ¿cuánto me queda? No, no. Aquí, mira. 2. 2. Muy bien. Ahora, este quedó en 4, pero tenemos un 7 abajo. ¿Será que se puede restar? No, no se puede restar. Entonces, vamos a prestarle al 4 que está a la parte. Este lo cancelamos y se convierte en... 3. Muy bien. Y este ahora es 14, porque le prestaron 10. Entonces, abajo, restamos 14 menos 7. ¿Cuánto me queda? A ver, ¿quién responde? ¿14 menos 7? Sí. ¿Quién me quedó? ¿Quién me quedó? ¿Quién me quedó 7? ¡Nueve! ¡Nueve! 7. ¿Quién dijo 7? Sergio. ¡7! ¡Mamis! Muy bien, 7. Excelente. Ahora, como aquí tenemos ceros imaginarios, porque no le vamos a quitar absolutamente nada. Entonces, vamos a bajar el número tal y como está, porque dice que le quitamos 0. Entonces, como aquí me quedó 3, y aquí me queda 1. ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Cómo se llama ese número? 1.372. Muy bien, excelente. 1.372. Y esa es la respuesta. ¿Hay alguna duda? ¿De la iPhone? No. ¿Hay alguna duda, mis amores? No. Muy bien, ahora voy a apagar la cámara de acá. Voy a buscar ahí, la voy a poner en el medio acá. Ahí está. Muy bien. Esta es la página que ustedes van a trabajar. Como lo estábamos haciendo en el pizarrón, yo les estaba colocando cómo tenían ustedes en el libro. Entonces, ustedes van a terminar de resolver esta página de las restas acá en su libro, que es la 142. ¿Ya la miramos ahí? ¿Todos la miran? No. Sí. Busquen la cámara que dice Melanie, por favor. Muy bien. Y en la 143, lo que tienen dice que es una práctica de cálculo. Entonces, tienen restas sencillas. Si miran ahí, tenemos 1 menos 1. ¿Cuánto es 1 menos 1? O sea, 0. Muy bien. Ahí vamos a colocar un 0. De ahí dice la B, 4 menos 2. ¿Cuánto es 4 menos 2? 2. 2. Muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar un 2. Y así nos vamos a ir con todas las operaciones que tenemos acá en esta página. Y en la de abajo, tenemos algunos problemas de resolver. Que dice, resuelve cada problema en tu cuaderno, aplica adición o sustracción. Adición y sustracción quiere decir que en los problemas pueden haber sumas o restas. Entonces, el primer problema dice, Mario tenía cierta cantidad de caballos, perdón. Vende 254 y se queda con 356. ¿Qué operación hay acá? Si nos están pidiendo, ¿cuántos caballos tiene al inicio? Suma. Muy bien. Una suma. Entonces, vamos a colocar en nuestro cuaderno 254 más 356. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar en su cuaderno. 254 más 356 y realizan la suma. La respuesta la pueden colocar aquí en un ladito en el libro o solo mandarme constancia de lo que hicieron en su cuaderno. Ahí es opcional. Solo me pueden mandar la respuesta en el libro o lo que hicieron en su cuaderno. ¿En el cálculo mental o matemática? Esta es matemática, mi amor. Lo que trabajemos del libro en matemática. Lo que trabajemos durante la clase o que yo les diga que sea cálculo mental, lo hacen en cálculo mental. Y en la parte de abajo ya solo tenemos una tablita que esto nos indica del problema B. Entonces, ustedes tienen que observar la tablita para poder contestar. Es importante que miremos la tablita porque tiene mucho que ver. Entonces, lo que van a trabajar ahorita de este tema que vimos hoy es la páginas 142 y 143. Resolviendo estos problemas de acá, ya sea con suma o con resta, depende de lo que pida el problema, en su cuaderno. Y me pueden mandar lo que hicieron en su cuaderno o únicamente una foto con el resultado total en la parte de alajar de cada problema. Ahí es opcional como ustedes lo quieran. Y este también. Entonces, son dos páginas las que tienen que trabajar, mis amores. Voy a dejar de compartir ahorita esta cámara y ya pueden irse con la cámara normal donde aparezco yo. Muy bien. Entonces, mis amores, con eso terminamos la clase. Solo tienen que realizar esas dos páginas, 142 que fue la que ya iniciamos y 143 donde solo arriba tienen restas y abajo tienen que resolver los problemas. Y estas tareas no me las tienen que entregar ahorita, sino que se entregan el día viernes junto con todo lo que realizaron. Entonces, el viernes usted me tiene que entregar lo que realiza hoy de las tareas de matemáticas y junto con la tarea que dice jueves. En el jueves dice observa el video y realiza. Entonces, ahí en el video usted va a observar qué es lo que les indica de realizar en su libro. Y usted me lo entrega todo junto, no es solo archivo como estaban trabajando con la guía anterior. Solo que ahora en su guía aparece también todas las demás materias de la semana. Y en que un ratito ya tenemos nuestra clase de medio natural y social. Entonces, ya se pueden desconectar ahorita de esta clase. Con eso terminamos, mis amores. ¡Gracias! Adiós, chicos. Y nos miramos en la próxima clase. ¡Gracias!